Bienvenidos a Marquesina. En esta ocasión les tenemos un programa especial dedicado para hablar del cortometraje mexicano. Así que, acompáñenme. Ya se lo decíamos, vamos a hablar de cortometraje. Y quién mejor que Jorge Magaña, director del Festival Shorts México, el gran promotor justamente de estas historias en formatos pequeños. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cuál es la importancia de darle difusión a estas historias, Jorge? Pues es básico el cortometraje para la cinematografía, puesto que no puedes contar este tipo de historias en el largometraje y tienen simplemente esa capacidad de abstracción a algunos y esa síntesis que no la podemos tener. en otra manera. También es un lugar para experimentar y para contar otras historias. Por ejemplo, les vamos a presentar ahora el cortometraje Ángel, dirigido por José Meléndez, que sobre todo se ha desarrollado en el mundo del cine como actor. El actor, José Meléndez, debuta como director con la película Ángel, que recientemente tuvo su estreno internacional en el Festival de Cine de Bruselas. La historia va acerca de dos personajes con una vida errante que se cruzan en el camino y son dos personajes homosexuales de diferentes sexos que se enamoran. Además de dirigir, escribió el guión y protagoniza la película. Era necesario hacerlo de esa forma, pues el largometraje tiene escenas que dejan poco a la imaginación y hubiera sido difícil encontrar un actor que quisiera interpretar a este personaje, un joven que vende ratos de placer al mejor postor. Quería contar una historia de un personaje que no hablara nunca también, o sea, como que todos fueran acciones y que nunca escucháramos su voz y lo conociéramos a partir de otro personaje que es Lu, que ella nos cuenta la historia de este personaje y quién sabe si nos está diciendo la verdad o solo nos está contando algo que ella imaginó, o que algo como ella se enamoró. Un día me dijo que se iba a ir. Ángel es un corto lleno de atmósferas y sordidez que ataca directamente a las tripas del espectador. Un trabajo arriesgado el que nos presenta José Meléndez, mi querido Jorge. Sí, sin duda, se me hizo magnífico que diera ese salto de la actuación a la dirección. Creo que también él estaba ávido de, aparte de expresarse con el cine a través de la dirección, es un cortometraje muy crudo y que no se había visto mucho en el cine mexicano la prostitución masculina. Entonces, se me hace genial que lo haya hecho de esa manera. Muchísimas propuestas justamente a través del cortometraje y ahora les presentamos una que tiene que ver con el cine de animación. Se llama La Melodía Torrencial. Cada nota de mi acordeón la ansiada humedad atraerá y las nubes le rodearán. Esta es una historia bien bonita para todo el público. Hay mucha gente que no la conoce, pero básicamente es la historia de un pueblo que se quedó sin agua y de una solución extrema para que llueva en ese lugar. Y para eso se trata de una especie como de ente que toca un acordeón y es muy determinante con lo que dice, una vez que empiece no puedo parar y una vez que empiece a caer el agua tampoco se va a detener. Esa es la historia básicamente de la melodía torrencial. Cuéntanos de dónde surge esta historia. Bueno, hace 11 años precisamente nos encontramos presentando otro cortometraje en Italia cuando mi compositor se encontraba haciendo acordes de ejercicio y es ahí que me doy cuenta que tiene todo el potencial para hacer una gran historia, solamente esos acordes. y inicio este proceso de escritura de un poema. Esa misma noche estaba terminado y teníamos película. Encontrar la historia tomó 11 minutos, terminarla 11 años y distribuirla otro año por lo menos. Oye, ¿cuándo decidiste que esta historia tenía que ser contada en esta técnica de stop motion? Desde el principio porque me di cuenta que el stop motion te permite acercarte más al cuento de hadas, a la figura del cuento de hadas porque se siente natural. Puedes tocarlo, se siente hasta cierto punto real. No te aleja de la pantalla, al contrario, te acerca. Hay un punto en el relato que incluso acomodamos el encuadre para que se sintiera que el público avanzaba hasta la pantalla y funciona como tal. ¿Qué tan complejo fue de construir de cero de pronto? ¿Cómo lo visuavizabas? ¿Y qué tanto estas primeras imágenes que tenías de ese personaje terminaron quedándose al final? Bueno, el proceso de construcción de un personaje, uno no solamente debe pensar en el aspecto estético del mismo, sino que de qué forma afecta su entorno y de qué forma el entorno lo afecta a él. Entonces, el proceso de creación tenía que ver mucho con eso. Estamos hablando de un semidios con un gran poder que de alguna forma está atrapado en nuestro mundo. Entonces, para llevar a cabo su diseño, tenemos que buscar formas que reflejaran el hecho de que él está atrapado. Lo vemos en su forma de caminar, lo vemos en su forma de vestir, lo vemos en su falta de ojos, por ejemplo. Es un personaje que carece de algo que te vuelve realmente humano. Entonces, el proceso fue relativamente rápido. Yo creo que en seis meses ya estábamos totalmente seguros hacia dónde íbamos con el diseño, porque el guión estaba terminado. A traerlas puedo, contenerlas. Sensacional. Saturno, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Marquesina. Te esperamos pronto con más noticias de este nuevo proyecto. Muchísimas gracias y gracias por siempre apoyarnos. Y no podré parar de tocar hasta la canción terminar. Este trabajo ha recorrido más de 100 festivales y la verdad es que el cortometraje mexicano de animación ha brillado en todo el mundo, mi querido Jorge. Sin duda, la animación mexicana ha sido un parteaguas, desde también el cortometraje de Carlos Carrera, el héroe que ganó la Palma de Oro, se ha venido desarrollando muchísimo y a últimas fechas exponentes del estado de Jalisco. Han sido muy significativas su presencia. Este año estuvieron una presencia muy grande en el festival de ANSI en Francia. Y pues es tan difícil, ¿no?, expresar a través de la animación las emociones, que es genial poder verlos. Así es. Le dedican muchísimos años para hacer cortometrajes de unos cuantos minutos. El cortometraje da muchísimas posibilidades. Cómo crear historias que a lo largo del tiempo serían difíciles de filmar en la ficción. Una de ellas es Ciadelita, de la cineasta Luz Jaimes. Santa María de las Mujeres. El cortometraje y Ciadelita, de la cineasta, escritora y académica Luz Jaimes, triunfó en el International Cosmopolitan Film Festival of Tokyo. Mi general murió por la patria. Todavía no lo dimensiono, que me da mucho gusto, que sé que ganamos entre miles de cortos que llegaron allá, pero también entiendo que hay un tema en común que hizo que voltearan a ver Isiadelita. La película se sitúa en el marco de la Revolución Mexicana y habla de la violencia que sufrieron las mujeres durante este periodo. Este es un problema y una historia que vivió mi bisabuela Isabel Olmedo en el estado de Guerrero, de donde es mi familia. La historia gira en torno a una niña que tiene que escapar de revolucionarios y federales. Para cualquier bando, ella es una presa. Cuando descubrí que realmente la violencia y todo lo que afecta a una mujer está dentro de una misma, es cuando dije, claro, esto es interno. En una película que esté en un contexto de la Revolución no tenemos por qué ver batallas, caballos, gente muriendo, ejércitos. Y entonces es más bien el interés de contar la historia de mi bisabuela. Actualmente, Luz Jaimes busca financiamiento para filmar el largometraje sobre esta misma historia. Es un guión que narra las vivencias de Adela durante los 10 años que duró la Revolución Mexicana. Jorge, ¿cómo ves esta historia ambientada en la Revolución Mexicana? No, sin duda es lo que puede dar el cortometraje, esa diversidad de técnicas, temas y estéticas. En este caso, estas historias revolucionarias, históricas, y que también no solamente tienen que ver con la historia como tal, sino de los personajes que vivieron en ese momento, como el papel de las mujeres. Pues ahí lo tienen. Nosotros regresamos en un instante. Ya estamos de vuelta y seguimos hablando de cortometrajes. Yo creo que un buen parámetro nos puede dar justamente cómo inició el Shorts, cuántos trabajos recibían en sus primeras ediciones y cuántos trabajos reciben ahora, Jorge. Pues bueno, en un principio, en el 2006, cuando comenzó el festival, teníamos alrededor de un centenar de cortometrajes. Hoy en día recibimos alrededor de 4 mil de todo el mundo, más de la mitad son mexicanos, y en el festival exhibimos mil. Entonces, es mucha la producción, gracias a las nuevas tecnologías, creo que ha crecido. Sí, hay de todos los estilos, de todos los colores y de todos los sabores, incluso de todos los géneros, uno de ellos es Orfeo. La película Orfeo del director Roberto Tellez participa en Tempered Film Festival, un encuentro cinematográfico en Finlandia. ¿Puedes empezar aceptando que no fue un puto accidente? No me hables así. Bueno, Orfeo es un cortometraje del género de horror que relata la historia de una influencer que es convencida por uno de sus seguidores de hacer un juego paranormal y streamearlo. ¿Tú crees que yo no siento nada? La película juega con los formatos de video y trata de replicar la experiencia de ver una transmisión en vivo por redes sociales. Me inspiré en el fan footage, ¿no? Y de estas películas como La bruja de Blair, ¿no? O Actividad Paranormal. Y quise darle como una actualización, ¿no? A ese tipo de... A ese subgénero, ¿no? Del horror. Bueno, utilizamos tres o cuatro cámaras distintas y pues sí, fue una mezcla de formatos muy diversa lo cual de repente era complejo porque había partes que no existía la imagen sino que era creada en animación. Tal vez no, o sea, no es como lo que más predomina en la película, pero sí fue una mezcla de diferentes técnicas para poder llegar al resultado final. Sin ser su objetivo, Orfeo deja claro que seguir los retos virales o dejarse manipular en redes sociales puede ser algo peligroso. Entonces, ahora... Esto la llevará a consecuencias que ni siquiera se imagina y a librar sus demonios internos más profundos. ¿Cómo ves, Jorge, esta historia con tintes de terror y que tiene que ver también con redes sociales? Sí, sin duda es lo que podemos ver esa inmediatez que también te puede dar el cortometraje de hablar de las nuevas tecnologías. O sea, cómo vemos las redes sociales y también el género, cómo se integran en uno, ¿no? Y también ese tipo de retos que se van haciendo y es lo fantástico y también muy socorrido y muy querido en el público mexicano el cine de fantasía, terror y ciencia ficción. Así es, hablabas de nuevas tecnologías y justamente también la inteligencia artificial está jugando en el mundo del cortometraje. Non-Human, del director Aldo Paralel, es uno de los primeros trabajos que se realizan en nuestro país con inteligencia artificial. Trata acerca de la fusión de dos inteligencias, ¿no? La inteligencia extraterrestre y la inteligencia artificial. Entonces, en este corto lo que planteo es una historia donde un alienígena y un androide se juntan para juntar sus intelectos y crear como un portal hecho con sus tecnologías. El director primero crea una red artificial neuronal que en palabras simples es un algoritmo construido con diferentes parámetros que es capaz de tomar decisiones a partir de los datos recibidos. Yo recopilé 888 fotografías y se las di a una red neuronal para que las entrenara, aprendiera de eso y posteriormente esta inteligencia nos devuelve un resultado donde interpreta todas estas fotos y encuentra una similitud entre los píxeles de cada una. Entre más datos recibe y más tiempo tiene la red neuronal para procesarlos, mejores resultados arroja la inteligencia artificial. Las bondades que te permiten la inteligencia artificial es que tú puedes tanto acelerar procesos y puedes abarcar mayor completitud de los mismos. También, la inteligencia artificial puede generar resultados que se salen de los parámetros asignados. De pronto, ahí como la labor del director es cómo jugar con esos elementos para poderle dar un sentido de comunicación de lo que en un inicio se tenía pensado. Aldo Paralel ya trabaja en su segundo proyecto realizado con inteligencia artificial. Lleva por título Pain and Pleasure y con él hace una reflexión sobre el dolor y el placer. Pues muy interesante lo que se plantea a través de la inteligencia artificial. ¿Cómo ves justamente la utilización de estas tecnologías en la creación de historias cortas? Pues es lo que hemos visto en los cineastas, en toda la gente que trabaja en la industria, cómo se va adaptando a las nuevas tecnologías y quizá también estas historias, cómo se van a permear con la inteligencia. Esperamos que no sea al 100%, sino que sea nada más como un instrumento que se utilice, pero se me hace muy loable que exista. Que sí suceda. Bueno, hay muchísimos debates en torno a la inteligencia artificial y su uso en la creación de historias cinematográficas. Nosotros regresamos en un instante. Bueno, ya estamos de vuelta. Hemos hablado de cortometrajes realizados con inteligencia artificial, de ficción, de género y también nos faltan los de cine documental, mi querido Jorge. Sí, sin duda, también en México ha tomado como mucho auge el cine documental y más los que pues precisamente retratan a estas personalidades que son únicas y el detalle tan minucioso que hay en estas películas. Así es, ahora les presentamos esta película que se llama Mi Reino, una historia muy íntima. Mi Reino, cortometraje dirigido por Luis Arellano y producido por el Centro de Capacitación Cinematográfica, fue seleccionado como finalista en los Yugo BAFTA Student Awards. Ya es el sexto año que hay producciones del CCC, entonces estamos muy contentos de estar junto con los seleccionados. Mi Reino retrata la historia de Fernando, un hombre de la tercera edad que ha convertido su casa en una especie de jaula de oro. Desde la muerte de su esposa se ha refugiado tras los muros de su casa, convirtiéndola en una especie de santuario. Cuando escuché el trasfondo de Fernando y de su casa, su casa es un espacio que siempre me gustó mucho, siempre me ha gustado mucho, él siempre se me ha hecho muy cálido y divertido. Así que saber que había una historia de pérdida, de reconciliación, me llamó mucho la atención. Este año se inscribieron a los Yugo BAFTA Student Awards 754 proyectos de 103 escuelas de cine de 30 países. La Academia Británica ha elegido un total de 79 cortometrajes distribuidos en cinco categorías, 20 de animación, 20 de documental, 20 de ficción, 10 de juegos y 9 inmersivos. Mi Reino es la única producción hispanoamericana seleccionada. Bueno, esta película recorrió varios festivales internacionales, incluido el Short México mi querido Jorge. Así es, fue uno de los galardonados y se me hizo estupendo este tipo de trabajos donde podemos ver estos ambientes tan íntimos como traspasa la pantalla, cómo conocer este tipo de personajes, de personas y que crees que realmente es una ficción se me hace muy poderoso. Así es, y a través del documental puedes hablar de muchísimas otras cosas como el deporte, ¿no? Así nos presentan esta historia que lleva por título El Último Round. El tema de los desaparecidos, el gobierno lo mal vendió, ¿no? Les dijo que eran delincuentes, ¿no? Cuando sabemos perfectamente que no es así. En 2022, México superó los 100.000 desaparecidos, historias de terror que se replican en todo el país. El cortometraje Hasta Encontrarlos, dirigido por la cineasta Jan Chapiru Ciel y fotografiado por César Chiquito, da cuenta de este tema. El filme retrata a un colectivo que busca personas desaparecidas. Esta es una historia dura de ver que paradójicamente es una de las tres películas ganadoras de los premios Oscar estudiantiles. En estos lugares porque dicen que no los quieren encontrar acá y nosotras tampoco. Pero si no los buscamos nosotros aquí y en donde sea, entonces, ¿cuándo los vamos a encontrar? Toda esta historia la tocamos con mucho respeto, con muchísimo respeto hacia las más buscadoras, hacia el colectivo, hacia la temática. Realmente nos enfocamos más en lo que ellas viven después de todo esto, ¿no? A esta búsqueda que permanece en ellas. Hasta la fecha este grupo civil ha logrado localizar por lo menos 70 cuerpos. Esta actividad los ayuda a seguir adelante, a mitigar el dolor, con la esperanza de algún día saber qué les pasó a sus seres queridos. Hay que recordar que César Chiquito realizó la fotografía del cortometraje Hasta Encontrarlos que se llevó el Oscar estudiantil. Pero cuéntanos un poquito justo de su otro trabajo como director, el último Raúl Jorge. Pues se me hace estupendo precisamente estas historias cómo te emocionan, cómo mezclan también esa vida precisamente del boxeador, pero también está paralelo la violencia que están viviendo a su alrededor y eso es también como lo más fuerte, lo que tienen que sobrevivir. Nosotros con esto nos despedimos, pero te agradecemos que hayas estado justamente aquí en Marquesina y por supuesto tu labor de promocionar el cortometraje mexicano e internacional. Gracias a ustedes por hablar del cortometraje. Es muy importante que se hable, que se vea y bueno, aquí en el Canal 22 recuerden que todos los martes hay un programa especial de Shorts México con cortometrajes de ficción, animación y documental o híbridos que los pueden disfrutar y el festival todos los septiembre va a estar Shorts México y abrimos las inscripciones en febrero. Sensacional, pues muchísimas gracias. Yo soy Julio López, esto fue Marquesina, nos vemos la próxima. Gracias. Gracias.